Se titula 2.400 Dicen que en cierta ocasión Linaras libró batalla Abuela, cuéntame, abuelo Abuelo, cuéntamelo ¿Qué pasó en aquella festa? Dime por qué de la lucha Dime por qué su razón Y el abuelo con nostalgia 2 rabinitas de sangre De esta manera Este pueblo en su sancesto Sin cosa y sin ser y apareció Tributo de las minas Que siempre enferman Y en su nacencia Se lo dio el sueño Tuvo y tiene lo mejor Con guitarra Don Andrés Su legal más de juego Muchos cantadores buenos Y los mejores pintores Y la fileteros Y el músico lo mejor Bajo, soprano, que no Y Alberto López Pobeda Por su maestro Y Linaras, que el juega fue su labor El valiente de la cultura Esquilpe de Calvallero El último gran señor Y aquel minerico bueno Que la taraba Con la taranta Entonaba Corriendo a flor de rogero Con alguien la cantaba Y ese paso magistral De lo mejor es poder Porque alimentando arte Va la mucha caminando Por el puente Por el pueblo Entre de todo Y para bien olvidar Ocho caños generosos De la fuente del piso Y así fue creciendo El horno que alimentaba Un pueblo trabajador Ingenieros de primera obra De precisión Torneros Diseñadores Pintores De gran primor Delineantes De trazos Y a la gente Sordillosa Se le decía Soy de Santana Señora Y esa madre Factoría Duro patrón Exigió De esos De ojos De la cara De despiadadas Sanciones De hielo Del corazón Con muchas leyes Vinieron Y sin ninguna razón Y a un pueblo noble De sencillo Trabajador Que no quería violencia Que el diálogo Mejor Que se cerraba La empresa Que en otra parte Del mundo Ganaba Más y mejor Así comenzó La lucha Unos con armas De asaltos Y el pueblo Con su razón Que son Dos mil patrocientos Nobles Pruebas En la lucha Que no atacan A traición Van por el pan De sus hijos No los pagarán Ni Dios Y la lucha Comenzó Son ochenta mil Personas Fundidos En un grisón Que jamás Se leen Linares Tamaña Concentración Del año El veinticuatro Veinticuatro De febrero Sucedió Todos en la calle Estaban Nadie habitaba El balcón Todos tendiendo Las manos Que los hijos De esta tierra Nunca atacan La traición Para seguir Por la noche Llegaron A la estación Cuarenta Fuera de arriba Norberto Prado Valiente Atacado Totalmente Un diamante De sus ojos Entre No se le paga El valor Que valiente Lo valieron Que todos los compañeros Se desan Un chasillero No hay un ejemplo Mejor Caminan Rundo A Sevilla Los otros Hacia Madrid Unos que llegan No pueden Otros que van Que ya van llegando Y otros Que tardarán más El camino Hacen penando Todo me duele Y a mí Me hace daño El caminar Y aunque me cueste La vida Te prometo Compañero Que a Madrid Tienen que llegar Y a mí Se los saluda Con su buena voluntad Son hermanos Andaluzes Que se entregan De verdad Y centenarios Soribos De gran majestuosidad Los de siglos Desde túnel Que Hernández Supo cantar Y ahora Te ofrecen Sombra Para poder caminar Abuelo Y quien ganó La relleta Las guerras Nunca se ganan Pero si La dignidad Y ese pueblo Que se comenta Piensa La supo ganar Ahora Ahora sí Que comprendo Vuestra generosidad Buscando el pan De los hijos Cuantas lágrimas Son Y cuantas La que ha volado Decisiones Que tiran Sueños Que nos entregaron Las risas Que ya no se había Dos mil cuatrocientos Valientes De la fábrica Salieron Cubran Toda la dignidad Y cuando yo piense en ti Sabiendo lo que te quiero Iré contando Que al mundo Mi abuelo Mi abuelo Fue eso que tenía Aplausos 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 Gracias por ver el video.